Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, ¿Cómo hacer la captura de pantalla en un iPhone 13? Bueno, para hacer este proceso es muy fácil, debemos presionar la tecla de volumen arriba y la de lateral. La tenemos sostenido rápidamente y ahí tenemos esta captura de pantalla. Recuerden que toda la información va a quedar directamente en la parte de fotos y desde acá ustedes pueden hacer muchas cosas. Compartir las diferentes aplicaciones que tengan instaladas, hacer una pequeña edición agregando filtros, recortes, ese tipo de cosas o en su efecto eliminarlo. Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla. No siendo más, chao, hasta un próximo video. Chao, chao. Haha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!